¡Hey, qué rollo mi raza! ¡Somos los Andrés de la Banda! ¡La Máxima de Oaxaca! Queremos agradecer y mandar un saludote bastante especial a toda mi gente ahí en las redes sociales, a toda la gente que apoya este bonito proyecto. Muchísimas gracias. ¡Que viva México viejo! ¡Es la máxima! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.